la nueva era del corrido ha llegado la nueva era del corrido ha llegado el momento de ponerte al llenazo. Ya está aquí. Ven y disfruta de lo mejor del corrido. Lo más chacaloso, lo más prendido, lo más rafagueado. Por primera vez en Santiago Temuaya, Estado de México. Comunidad País Donaldo Colosio. En la capilla de Cristo Rey. Este veinticuatro de noviembre. Ocho de la noche. Llega. Llega. Desde Jalisco. JN con comando alterado. 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 Con todos los corridos más prendidos. pa' que te pongas al llenazo. Préndete con lo más chacaloso. Préndete con los corridones que a ti te gustan. Con la adrenalina al cien. JN con comando alterado. Este veinticuatro de noviembre. Ocho de la noche. En Santiago Temuaya, Estado de México. Comunidad Luis Donaldo Colosio. En la capilla de Cristo Rey. Agradecido con el de arriba. Pero el de más arriba. Por primera vez. JN con comando alterado. No te lo puedes perder. Será un evento de alto calibre. JN con comando alterado. No, no faltes. El asunto hace un alivio para calmar esas tristezas. Si los sueños no se cumplen hay que luchar. Pero con fuerza.